Ustedes se montan, ninguno de ustedes hace nada Por eso ustedes, porque Jimmy y Corey yo no somos así Así que tú no hables de mí si tú no sabes de mí No nos vestimos en negro y de noche salimos por ti Salimos por ti Yo soy un soldado, ninguno de ustedes me van a matar Mi pistola medio fe y yo no tengo miedo a morir Estoy esperando que ustedes se monten y salgan por mí Y mi rifle es que te va a poner la prueba de ti Mandando fuego adelante, sin truco te rompemos Quieren jugar con su suerte, la clopeta inviertan veneno Tipo bajo el fuego, mi mente nunca está en calma La corriente te va a fundir, aquí está el alma Sé que ninguno se monta, todos son de boca para afuera Estamos rondando tu casa y vamos a amarrarte para darte candela Adelante, todo el tiempo ¿Dónde está los hijos de Woody West y Diego Flow aquí? Guardando los ambos con cojones, los extrañados